6 minutos hacia la mañana, vamos saliendo para el trabajo Se mira terrible hoy El tráfico se puede pasar con buena música Tengo frío, me puse mi colchita Atravesaron la Roosevelt, fueron 45 minutos Llevamos una hora y esto del tráfico Una hora diez minutos según recorrido de alrededor de 12 kilómetros La ciudad de Guatemala es una ciudad que va evolucionando Personas que ya solo están resignadas y hacen dos horas de tráfico Pero bueno, es lo que nos toca y ahora cuéntenos ustedes cuál es su situación ¿Qué onda muchachas? Estamos acá en una de las estaciones más concurridas del Transmetro en la Plaza Barrios Vamos a viajar de acá a la estación del Trébol a ver cuánto tiempo nos hacemos Acompáñenme Como se pueden dar cuenta, esto es un calvario Un sistema que lo hemos demostrado, es eficiente, es efectivo, es digno Esto pasa en los ciudadanos todos los días Estamos planificando la ciudad del futuro, estamos construyendo una ciudad para vivir La ciudad de Guatemala es una ciudad que va evolucionando Llegamos relativamente rápido a nuestro destino, en cuestión de 20 minutos ya estamos acá Pero eso sí, mucho calor, demasiado apretado Y valdría preguntarse, ¿es el Transmetro un servicio eficiente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!